Así que bueno, lo único que faltaba por hacer aquí en Mintaka Es ir por uno de los caminos que nos llevaba a la casa de Liuz A la casa de Liuz donde se había ofrecido para, si no recuerdo mal Para que nos quedáramos allí y demás, para que fuéramos allí Hostia, está petardeando, what the fuck A ver Vale, aquí bien Aquí falla brutalmente Vamos a ver si la siguiente escena va bien Porque hay que decir que he tenido bastantes problemas con el emulador Voy a meterme en algún sitio porque esto es infumable He tenido bastantes problemas con el emulador Vale, aquí se puede hablar Porque al principio me salía que estaban todos los archivos corrompidos Y me ha dado un infarto Digo, he perdido toda la partida de Batenkaitos Para recuperar esto me voy a tirar los 3 o 4 años que llevo grabándola Ah, pero al final ¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Batenkaitos Esta vez tengo excusa O sea, he tardado, creo que van 4 meses Lo he mirado antes Creo que unos 4 meses en grabar este capítulo a partir del último Pero he estado malo, malo de cojones Así que tengo excusa Podría haber, o sea, llevo bien, más o menos bien mes y pico Pero bueno, o sea, que ha habido un parón porque ha habido un parón Vamos a cargar la partida y vamos a ver cuánto tiempo hace que jugué la última Fue el 1 del 12 de 2020 Yo miré en YouTube porque he tenido que revisar un poquito a ver qué estaba haciendo y demás Que lo subí el 2, este capítulo O sea, el último después de grabar y demás Lo subí el 2 de diciembre de 2020 Y hoy estamos a 8 de abril de 2021 O sea, que han sido más que 4, 5 meses Bueno, esta serie la grabamos una vez al mes, una vez cada dos meses o algo así Esta vez una vez cada 5 meses Pero bueno, hay más o menos excusa Hay más o menos excusa esta vez Así que vamos a cargar el archivo Estamos en Mintaka Y he revisado rápidamente el último capítulo, 10 segunditos ¿Se oye bien el juego? Lo tengo muy bajito Y lo que estuvimos haciendo es básicamente hablar con todos los NPCs de Mintaka La capital del imperio Y fuimos a guardar y ya está Y lo dejamos ahí Vale, creo que habréis visto alguna especie de toma falsa o algo así Porque yo estaba presentando el vídeo Y he explicado que he tenido muchos problemas con el emulador Que me salían todos los archivos corruptos Y casi me da un infarto y demás Creo que lo he arreglado Creo que lo he... Ah, no funciona, what the fuck Vamos a comprobarlo Debería funcionar ya Debería funcionar ya Vale, entonces cargamos este punto de guardado Lo escucho súper, súper alto Cargamos este punto de guardado Y como decía, vamos a ir a la casa de Liuz Que era el único punto de Mintaka que nos faltaba por explorar Eso sí funciona Eso sí funciona Vamos a comprobarlo justo al pasar por aquí Vale, lo he arreglado Lo he arreglado Victoria Vale, entonces vamos a ir a la tienda A ver si ya sabéis lo que siempre compro y demás Aunque si habéis esperado cinco meses a que este capítulo fuera subido Pues igual, no os acordáis ya Vale, vamos a comprar la galleta Si no hay ningún kebab ni ninguna movida Así que vamos a salir y vamos a ir a la casa de Liuz Este va a ser un capítulo súper corto Igual hacemos, yo que sé Muy, muy, muy corto 10, 15 minutos para retomar un poco Para que veáis que no me he olvidado de la serie y demás Igual retomamos eso 10, 15 minutillos Vemos lo que pasa en casa de Liuz Y lo dejamos por aquí Va a ser poco avance Pero Quería Dejarla vigente O sea, hacer sentir a la gente que vea esto Que sea poca Muy poca Que la serie no está muerta No me he olvidado de la serie Te lo dejo dentro de un ratito Solo un poquito más Se está jugando con El crío con Con la especie de Naves a plátano Forma chunga Buah, llevas todo el día montado Déjame montar a mí Bueno, el crío jugando No hay mucho que mirar por aquí O eso parece Vamos a Entrar en esta casa Que debería ser la casa de Liuz Veo un magnus Y no aparece la casa de Liuz Porque hay gente A ver Vamos a pillar el magnus He conseguido el magnus Chal de agua Nieve Un magnus defensivo de agua Que no vamos a equiparte Un momento Vamos a ir revisando cositas Hay una caja de herramientas Solo la acomoda Parece que a alguien le gusta Reparar maquinaria Ok A ver La cosa con luz esta Hay una romanita Baja la ventana soleada Parece que hay algo dentro Has conseguido el magnus Tarta de manzana Porción Y esto sí No recuerdo mal Tengo el juego un poco Hace 5 meses rojo Era para subir estadísticas Permanentemente Vamos a echarle un ojo Tarta de manzana Porción Ataque de defensa Uso Aumento De experiencia 3000 Pues no No era lo que yo quería Pero sí que era Algo De uso permanente Y demás Así que Se lo vamos a dar Todo a Sela Como creo que venía Haciendo hasta ahora Todo para Sela Y no quiero tirar esto Y vamos a continuar Investigando Llama débil Supongo no Llama viva No la quiero ¿La quieres Vic? No Lo que quiero es Investigar las cosas Que haya por aquí Antes de hablar Con el colega este Hay una máquina montada Parece que alguien la abrió Y no puedo volver A montarla Ok Nada por aquí Nada más Nada más En la cama No había nada Vale En la mesa No hay nada Vamos a hablar con el señor No llegamos a hacer esto En el capítulo anterior Y yo creo que comenté algo Acerca de esto Pero me extraño O creo que no llegué a comentarlo Pero estaba yo en el capítulo anterior Hace cinco meses Pero me acuerdo más o menos En plan Yo juraría que estoy aquí Si lo comenté O lo pensé No O sea Si lo comenté Lo sabemos Los que hayan visto el capítulo anterior Yo no me acuerdo Pero esto es muy importante Esto es muy importante Sé que lo estuve O sea Sé cien por cien Que estuve buscando Este diálogo Vamos a hacerlo Porque es importante Hombre dice Supongo que Al no ser de aquí No sabes que en esta casa Vivió un ingeniero De talento excepcional Vamos a quedarnos con esto Ese ingeniero diseñó La primera A la mecánica imperial Y Por si eso fuera poco Era corzado Goldova Pero Como sabrás Hay una línea Entre puros genios Y absoluta insanidad Pero como sabrás La línea que separa La generalidad de la locura Es muy fina Acabó asesinado Con algún tipo De investigación peligrosa Cada noche Desarrollaba Sus investigaciones En secreto Se me oye bien ¿No? Por encima del juego Sí Una de esas noches Una gran explosión Sacudió el laboratorio Y acabó con su vida Eso ocurrió hace 10 años Se decía que estaba asesinado Con una investigación Sobre algo atroz Y prohibido Me estoy saliendo Del plano aquí A día de hoy Pero Es que me quiero acercar Al micro Si acaso A día de hoy Todavía no se puede hablar Abiertamente de ese ingeniero Ok ¿Quién es ese ingeniero? Que hizo El primer ala mecánica Del imperio Y el Goldova Parece que no nos van a decir ¿Quién es? No exagero al decir Que la capital del imperio Existe tal como es hoy Gracias a ese genio Era un hombre Estadunario Pero no hables mucho De él en público Vale Ok Buena info Buena info La recordaba un poco Más extensa Pero vamos a dejarlo Aquí de momento La recordaba un poco Más extensa Quizá en el capítulo anterior Si que nos dijeron Algo más De este Ingeniero Vamos a seguir investigando Porque Debo haberme dejado algo Este era el único camino Que me faltaba Por investigar Creo Se supone que íbamos A casa de Liuz A A Voy a investigar Porque no recuerdo Bien Este es el único camino Que yo creo Que dejé por investigar A No hay nada Para avanzar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque quizá Me haya estado dejando Algo O no tengo Mucha idea Nuestras máquinas Son ideales Y todo gracias Al emperador Incluso Los ancianos Pueden desplazarse Rápidamente Ya no necesitamos Las alas Ok No sé leer La aldea que hay Hacia el sur Se llama Asa Pero no vamos a pensar Que esa gente Es igual que nosotros Los ciudadanos Imperiales En Asa Se los viven Marginados Es un sitio Infame Lleno de mineros Nada que ver Con mis conciudadanos De la capital Aquí Como ya me usan El capítulo anterior Seguramente A la gente Súper elitista Súper racista Son Un poco Yo que sé Vamos a Reinvestigar Todo un poco Porque hace tiempo Que Del último capítulo Así que sorry Por tener que Remirar todo un poquito Pero yo creía Que íbamos a llegar Ya A A Lo siguiente Quizá era hasta El camino que no investigué Aunque el otro En el otro había un magnus Así que tampoco lo investigué Y por aquí Si que me suena que fui Quizá no entre En la casa del fondo Pero el camino Si que llegué a mirarlo Creo Vale Vamos a entrar En esta casa Porque creo que Esta si que es la casa Me va sonando un poquito más Y de hecho Si queréis Me han mordido la lengua Por favor Por favor No dudes en pasar Este es Bueno Era Mi hogar Vale Ahora si que continuamos Gente Ahora si que continuamos Vamos a ver Que se cuece por aquí Y como os dije Va a ser un capítulo Muy cortito Así que Vamos a tener un poquito De avance Igualmente Mi familia Mi familia Ha servido En el ejército Imperial Durante generaciones Pero yo Tengo muchos problemas Creo que mis hermanos Nunca me perdonarán ¿Y tus padres? Murieron cuando yo Era muy pequeño Mi madre murió Justo después De nacer yo Y mi padre murió En acto de servicio Todo familia Militares Hay un ser de tu mierda Lo siento mucho Gracias Me crió Una ya que se llama Almarde Era muy cariñosa Ok Y por ahí Viene alguien Una señora Parece mayor Oh Pero si es mi niño Bienvenido O sea que es Almarde Porque su madre está muerta Eso es Hola Almarde Ha pasado mucho No he esperado Que te vayas No he esperado Volverte a ver aquí Por aquí Son sus hermanos Porque anda que O sea Se han clavado O al menos Eso es Ha dicho Brother sister O sea Su pancara Oh hola No Oh hola No Ha dicho Brother sister Yo que se tío Ah Pero parece que saben Que estamos ahí Y han enviado a sus ¿Cómo se llamaba ese enemigo? No me acuerdo No se A su bicho Tuchungo Hostios Ah Brother sister No están muy contentos Es Keith Se llama el favor Ven aquí Esta es tu oportunidad Para volver al imperio Solo tienes que entregarlos Y esta se llama Bali Que es la hermana Y es bastante waifu Parece ¿A qué estás esperando? Ve Liuz Ya sabes lo que tienes que hacer Recordad que En el grupo Teníamos un traidor No sabemos Quien era el traidor Yo diría que no es Liuz Porque Oh si Liuz Nos has extendido Una trampa ¿Verdad? Oh si Porque son sus hermanos Pero Han hablado Sus hermanos Como tienes una oportunidad De volver Entregalos O sea que No parece estar en el ajo Y de hecho Apunta a sus hermanos Con su arma ¿Cómo puedes encañonar A tu propio hermano? Tú lo estás haciendo También O sea ¿Cómo puedes encañonar A tu propio hermano? Tú estás encañonando A tu propio hermano Primero Ok Skid No brother Pero bueno O sea O sea Brother No Skid Al revés Solo hemos venido Para preguntaros Algunas cosas Sobre el emperador No era muy buena idea Dejadnos irte A lo ruego Preguntarle a un soldado nativo Por mucho que sea A tu hermano Y has dicho Que tu hermano No te lo perdonará Joder No es muy inteligente No Si os dejo A irse a la ruina De la familia Aún más Parece ¿Te has vuelto loco Liuz? Yo Yo no he pensado Muy bien Antes de intentar esto Si os dejamos ir Valia y yo Seremos ejecutados Por traición Si insistes En marcha Estar con ellos Tendrás que enfrentarte A nosotros O sea Va a haber combate Contra vos No No puedo disparar A mis hermanos O sea Que no va a haber Combate contra vos Miserable gusano No has cambiado nada Será por la sangre De pica pedrero Que corre por tus venas Hostias Has deshonrado El nombre De nuestra familia ¿Cómo puedes ser Tan cobarde? Ha llegado el momento De borrar este Madios Li What the fuck Goodbye Liuz ¿Le dispara? No Le dispara ¿Le disparo? Le disparo Oh, hostia Almard Tú Almard ejecutada Por traición La próxima vez No fallaré Lo digo muy en serio Vale, o sea Que nadie ha disparado A nadie Simplemente ha fallado A posta Almard Almard Emperador Gildo Blaine Me está sobrevalorando Sobrevalorando No Sobrevalorando Mintaka en el Goldoba Vete, mi niño Ok Nos va a salvar Pero la van a ejecutar Delante No te preocupes Por mí Apresúrate What the fuck No recordaba esto No recordaba esto En toda la cabeza No Pues sí que va El combate contra No, huyen Ok Pues Almard A la mierda Maldita sea Van a echarnos La casa encima Con el Insectron Creo que se llama Insectron Que hay fuera Hostia Que mal rollo Me ha caído bien Almard Desde que nos la han presentado Hace 10 segundos Hasta ahora Vete por favor Te voy a dejarte aquí Es la mujer Que la crió Su padre murió un poco Después de que él naciera Así que Esta es como su madre Su familiar más querido Supongo No seas tonto Tienes cosas que hacer Es su familiar más querido Porque su hermano Pues ya lo habría visto Ok Desde que tengas Atacar mi aldea Asa Oh, es de Asa Todo este lío Es de Asa No fue culpa tuya No hables así Por eso Ahora entendemos La motivación Un poco Detrás de La primera traición De Luz Cuando no quiso Obedecer Las órdenes Superiores Y atacar El pueblo de Asa Porque fue criada Por Criado por Alguien de allí Vete deprisa Luz Mi niño querido Se murió Elmar 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 A su vida Para Defender A Luz Y por ende Al grupo entero O sea que Me ha caído bien Están vigilando la entrada Tenemos que salir Por la parte de atrás Yo Siendo Sus hermanos Gente que vive En esa casa Hubiera puesto Parte del ejército En la parte de atrás Pero bueno Por esto me sonaba La otra parte Porque esta es la parte de atrás Por eso me sonaba Gente Por eso me sonaba Pero bueno Tenemos que Juguir rápidamente Cuidado Ahí se doy Fandas O sea que no se han encontrado Pero bueno Tenemos que juguir rápidamente Y de hecho hay soldados Por aquí Vamos a ver si podemos Evitar los combates De hecho parece que sí O quizá Debería hacer algún que otro combate Porque hace mucho que no peleamos ¿No? Voy a hacer al menos Un combate Porque hace 5 meses Que no hacemos este juego Tenemos que pelear un poquito Tenemos soldados del imperio Y vamos a meterle Un 4-4 de fuego Con 6-6 de oscuridad Y tengo al gato Mollendo ya la puerta Y una carne fresca Que hace ataque de 56 Empezamos bien Empezamos con un full De 6-6 y 4 Sacando con carne fresca Y le metemos un 403 de daño 208 más 21 Más 10 Que es lo que ponía Toca defenderse Gelmon el caballero Lo vamos a dejar así Yo creo ¿No? Vamos a dejarlo así 157 No podíamos sacar El capítulo Sin un combate Que hace mucho Que no jugamos Más defensas Armadura de cronos Armadura de fuego Por poner algo Yo que sé Y vamos a dejarlo así Vale Nos cubrimos 61 del físico Y nada más 169 Vale Vamos a acabar Con el que está Debilitado Vamos a hacer Un No me da tiempo 1 2 Ahí quizás Sigue el 3 Y luego 4 Y luego Un 5 Y luego Viento distorsionado Sé que voy a ver Tenía el 6 Para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una escalera brutal Pero este es Ataque de espíritu protector Viento distorsionado Y creo que no lo habíamos visto nunca Así que he cortado El combo De todas formas Lo iba a matar Con el viento distorsionado 730 What the fuck Ah Creo que Si hubiera hecho El 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hubiera quitado Muchísimo menos O sea que Además me ha salido rentable En daño 730 Brutal El viento distorsionado Este Vamos a hacer ahora 1, 2, 3 Con la fruta podrida 4 Ah Y después del 4 Va el 5 Y lo vamos a acabar Así escalera 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a ver cuánto daño hacemos 205 más 64% 336 Y este enemigo Debería caer Con mi siguiente turno Que va a ser Con Sela Vamos a hacer 7 7 He elegido bien El 7 He elegido muy bien El 7 Porque había 8 Pero he decidido Ir a por el 7 Poker de 7 Y debería caer El enemigo En 0 Ahí estamos 245 Más 33% 326 Me picas ya la garganta No estoy acostumbrado Ya a hablar tanto 852 De experiencia Y pillamos Una A un remo Para Givari A huir por la izquierda O huir por la derecha Creo que vamos a tener Que huir por la izquierda Porque a la derecha Está el navío Y no nos queremos Ir de menta Especialmente Seguimos en esta nación Vamos al puerto A coger una nave Me acaban de callar la boca Gente Me acaban de callar la boca Yo creía que tenemos Que huir hacia Asa quizá O algo así Pero nada Tenemos que huir Hacia la nave Así que vamos a ir al puerto Y vamos a A ir a por la nave Y vamos a huir de aquí Vamos a Evitar que nos pillen Los soldados Ya hemos tenido un combate Vamos a Voy a guardar De hecho Lo único que me van a pillar El doble combate Me va a pillar justo al Justo al Salir de aquí Y vamos a continuar Un poquito más Normalmente Había dicho que iba a ser cortito Que lo iba a dejar pronto Pero Si continúo el próximo día Con los soldados persiguiendo Me voy a comer el combate de primeras Así que vamos a persiguir Al Goldoba Big Cuando habíamos subido a bordo No podremos volver Durante un tiempo Tampoco podremos ir al templo Tenemos que prepararnos bien Vale Sabiendo esto Si que lo voy a dejar aquí Porque Tiene pinta de que No recuerdo muy bien Ahora mismo Pero tiene pinta De hecho Recuerdo Un punto de guardado Y recuerdo Creo que ese Va a haber Dentro de indeterminado tiempo Va a haber un combate Contra vos Y creo que recuerdo Cuál es el combate Contra vos Así que Hemos guardado ya Lo vamos a dejar por aquí Gente Lo vamos a dejar por aquí Gente Ha sido cortito Pero ha estado bien Hemos avanzado un poco Un poco la historia y demás Para lo siguiente Va a haber una parte Bastante interesante Así que sin más Me despido por aquí Continuaremos esto Antes de O sea No vamos a esperar 4 o 5 meses más Lo vamos a continuar Cuando antes Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias por ver el video!